Hoy vamos a preparar chicharrones de pescado. Yo tengo dos filetes de tilapia. Tengo también media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de pimienta, sal cantidad al gusto, media taza de harina de trigo y aceite suficiente para freír. Cortaré los filetes. Pueden ser así en trocitos o pueden ser a lo largo, así. Les ponemos la sal, también les ponemos la pimienta y el ajo en polvo. Si no encuentra ajo en polvo, con la sal y la pimienta es suficiente. Y si de momento no tiene pimienta tampoco, nada más la sal y le quedarán sabrosos de igual manera. Colocamos la harina en otro recipiente y pasamos los trocitos de pescado aquí. Por acá ya tenemos suficiente aceite calentando, vamos a ponerlos y vamos a poner poquitos. Creo que con esos, para que no se enfríe el aceite y queden muy bien dorados. Ya están dorados, los vamos a retirar y los vamos a poner en papel absorbente. Continuamos. Voy a preparar una salsita para acompañar los chicharrones. Estoy asando un jitomate y voy a poner a asar también unos 12 chiles piquines. Puedes utilizar chiles serrano o chile jalapeño. Yo tengo muchos chiles piquines, tengo una planta y tiene muchos, por eso estoy utilizando estos. Mientras se siguen vamos a preparar la salsita de molcajete y voy a moler un ajo con una poca de sal. Enseguida los chiles. Y por último los jitomates. Yo no les voy a retirar la piel, ahí se las voy a dejar. Le ponemos un poco de cilantro. Y también un poco de cebolla. Los chicharrones también ya están. Y se pueden comer así solos. O se pueden comer como platillo fuerte con guarnición, con frijolitos y arroz. Están espectaculares. Gracias. Yo espero que esta receta haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. A compartir mis recetas en sus redes sociales. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.